Bien, colegas, bienvenido a nuestro segundo sesión. Es un tema muy importante. El panel va a ser moderado por Adriana Zuccova, directora general de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Muchas gracias, Adriana. Es un placer tenerla para moderar esta sesión. Estimados participantes, es un gran placer para mí estar presente hoy con ustedes y quiero agradecerles por haber organizado este evento. Esto es el modelo de cómo se ha de debatir de estos temas, sobre todo con un enfoque centrado en las personas, que va a tener realmente un impacto sobre las personas. Y es así como los aspectos sociales y de empleo tienen que tomarse en consideración. Aquí vamos a abordar las desigualdades de género y efectivamente aquí constatamos una gran diferencia, sobre todo cuando comparamos los países de la Unión Europea y los que no son de la Unión Europea. Sabemos que en el sector de las renovables, integramos una tercera parte de la mano de obra global, pero solo un 22% son mujeres. Y en el sector de las energías renovables, constatamos que la mayoría de las mujeres trabajan en funciones administrativas y no en las profesiones más científicas o técnicas. En Europa, el sector energético se ve dominado por hombres, están excesivamente representados, más de un 80% y las mujeres solo representan un 20% de la mano de obra global del sector energético. Y esto lo vemos como una tendencia que se constata en otros ámbitos, como la transición energética a sí mismo, pero también en la agricultura, en la civicultura, en el transporte. La Comisión Europea y la Unión Europea han adoptado muchísimas iniciativas para corregir esta tendencia o esta situación. Y sabemos que es sumamente importante y está inscrita esa igualdad de género como un principio fundamental de los pilares fundamentales de la Unión Europea, la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. En el 2020, la Comisión Europea adoptó su estrategia de igualdad de género que forma parte de las iniciativas concretas, como por ejemplo la directiva sobre igualdad de género para mejorar el equilibrio entre vida profesional y otras directivas, como por ejemplo la que menciona la igualdad de remuneración. Es importante acelerar los avances hacia una verdadera igualdad de género. Una plataforma para la igualdad en el sector energético fue creada para fomentar las mejores prácticas en el sector y para mejorar la situación para las distintas partes implicadas. También en el sector de la energía limpia se encara el tema. Tenemos que aportar un apoyo a la igualdad de género en todo lo relativo a la transición justa. Para lograr esa transición justa y lograr la neutralidad climática, necesitamos compensar algunas medidas políticas para velar porque nadie se quede en la cuneta. Necesitamos garantizar un acceso a la educación, a la formación y capacitación y a la aprendizaje a lo largo de la vida. Necesitamos poder fomentar la economía social, sobre todo en el sector de transición, como se ha mencionado. Y tenemos que propiciar también la participación de todos los aspectos o ámbitos de la sociedad con una participación de las organizaciones que también representan a los más vulnerables. Asimismo, en el contexto de la legislación para unas emisiones cero, también se toman en consideración las poblaciones afectadas. A nivel internacional, la Unión Europea también fomenta estos objetivos. Actuamos en el ámbito de la igualdad de género y de la transición justa y fomentamos campañas para apoyar la igualdad de remuneración y igualdad de género en el marco de los Objetivos 2030. También actuamos para una iniciativa para el empoderamiento de todos y de las mujeres en general. Para concluir, es obvio que se ha de tomar en consideración el aspecto género en todas las medidas que se tomen para que las mujeres puedan desarrollar exitosamente sus carreras y contribuir a la transición energética. No tenemos que olvidar que los sectores de la transición energética tienen que contribuir a la creación de nuevas competencias, nuevas calificaciones. El 8 de mayo va a ser un momento, una fecha importante. El 9 de mayo del año pasado, la Unión Europea anunció toda una serie de medidas que se iban a tomar para justamente propiciar el equilibrio entre la oferta y la demanda de competencias. Necesitamos un apoyo adicional en distintos ámbitos al respecto. Hemos adoptado un plan de acción para luchar y colmar esas lagunas profesionales o de competencias que hemos constatado. Es un plan que hemos adoptado hace pocos meses y esto va a constituir una etapa importante para garantizar que la transición se vea acompañada con una ayuda a las personas que tienen que adquirir nuevas competencias para poder encontrar un trabajo nuevo. Tenemos que fomentar un intercambio de las mejores prácticas y el día de hoy es un momento adecuado para justamente compartir las prácticas que tenemos y hacer que la transición sea el momento de crear las oportunidades justas para las mujeres, para que puedan desempeñar el papel que se merecen. Pero bueno, no voy a explayarme más, sino que voy a presentarles a nuestros oradores principales. Y es obvio que me alegro de tenerlos aquí para fomentar el debate. Estamos convencidos de que vamos a aprender mucho los unos de los otros y compartir enseñanzas. Mi primera oradora principal es Sara Aegesen, que ya ha tomado la palabra esta mañana, secretaria de Estado para Energía de España, y le doy la palabra de inmediato. Gracias, señora presidenta. La oportunidad de estar aquí como keynote speaker en un tema tan importante en el que creo que todos compartimos la existencia de esa brecha para incorporar a la mujer en la transición energética y también la oportunidad que supone y que nos brinda la transición energética para ser, porque debe ser, un catalizador en alcanzar la igualdad de género. Y esto tiene mucho que ver con que ambas agendas, la agenda de la transición y la agenda de la igualdad, vayan de la mano y que tengan lugar y se implementen a la vez. Nuevamente, en este caso me gustaría compartir seis lecciones que hemos aprendido en nuestro país y que creo que pueden servir de base para todos los que estamos en esta mesa. Lo primero es la importancia del dato. Sin información no podemos hacer un seguimiento de la realidad de qué está ocurriendo, cuántas mujeres están empleadas en el sector de la transición energética y subsectores que los acompañan. Sin datos, sin información no se puede evaluar y no podemos tomar las medidas más adecuadas. Y este dato también es importante de cara a esas cualificaciones que van a ser necesarias en el futuro. En segundo lugar, ese conocimiento nos tiene que permitir difundir y aplicar las mejores medidas, las políticas más eficaces desde los gobiernos, por supuesto, pero también desde las empresas. Hemos visto experiencias muy satisfactorias en nuestro país como empresas que incluyen el objetivo de incorporar mujeres en sus plantillas, en su responsabilidad social corporativa, objetivos reales y contundentes. En nuestro caso, en la política energética, pero en general de forma transversal, las políticas que aplicamos en el Gobierno de España, no solo a través de un ministerio propio de igualdad, sino en el diseño, por ejemplo, de nuestros objetivos a 2030, incluimos la igualdad de género. En los distintos concursos y licitaciones, un criterio que se valora también es la igualdad de género. Es importante que nuestro plan de recuperación, ese plan tan importante que llegó en un momento complicado para todos nosotros, hay cuatro grandes principios que lo regulan. El primero es la transición ecológica al segundo digital, el tercero la igualdad y el cuarto la cohesión territorial. Yo creo que es importante que integremos esos grandes principios, por supuesto. En tercer lugar, no solo vale con disponer de datos, hay que llevar un seguimiento, una evaluación. Por eso, esos indicadores son importantes en todos los aspectos de la economía, pero especialmente aquí, en algo de lo que hace tan solo cinco, seis años no había casi información. Indicadores y su evolución. Y disponerlos, es decir, ponerlos a disposición de toda la sociedad en su conjunto y de todas las instituciones. En cuarto lugar, igual que en la sesión anterior, y yo creo que es aplicable a todas de esta discusión tan importante, es la colaboración y el trabajo conjunto. Gobiernos, sociedad civil, empresas, lo público y lo privado, trabajando de la mano con un mismo objetivo, la igualdad efectiva. En quinto lugar, ese papel de las instituciones, ya no los gobiernos, los que estáis aquí, las instituciones, las agencias, que tenéis esa capacidad de difundir y de analizar y de ir a muchísimos foros para poner en conocimiento qué está ocurriendo. Por eso, un ejemplo muy claro, aquí esta agencia, esta agencia con esta comisión, pero también el Gender Advisory Council, que se creó en el año 2021, es importantísimo, reconociendo la importancia de esos datos y difundiéndolos en sus informes, con igual prioridad que otros indicadores tan importantes como cuántas renovables, cuántos vehículos eléctricos, cuántas mujeres acceden a los empleos de la transición energética, no solo en niveles técnicos, sino también en puestos directivos. Y en sexto lugar, yo creo que este es importantísimo, una transición energética como la que estamos viviendo requiere el 100% del talento, masculino y femenino, todos juntos, trabajando para conseguir abordar esta transición. Por eso creo que el impulso de las vocaciones, vamos a decir desde las niñas, vocaciones de carreras científico-técnicas es fundamental. En España lo hemos notado. Existe una carencia de mujeres en carreras técnicas que van a ser tan importantes para conseguir esa transición. Profesionales, desde la formación profesional que también comentaba mi compañero de la República, también desde las universidades, 100% del talento. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues como decía también Adriana, la presidenta, nos hemos sumado a Equal by Certi, con unos objetivos concretos, impulsar la visibilidad de las mujeres en el trabajo, becas, programas, actividades formativas, actividades de mentoring, importantísimas. Facilitamos también la igualdad efectiva en la creación de distintivos, por ejemplo, en el campo de la innovación tan importante, distintivos de cuántas mujeres se incorporan en trabajos relacionados con la innovación en la transición. Difundimos y sistemáticamente producimos datos, y en ese caso tenemos un observatorio estadístico del talento femenino. También avanzamos en colaboración con otras entidades, de lo más variopinto, públicas y privados, con ONGs y con sociedad civil. Y me gustaría destacar dos cosas más, que ya sé que no queda mucho más tiempo. Y es que en España, desde que vamos, vamos a decir, evaluando cómo se incorpora la mujer en el empleo, vemos que la transición energética trae más empleo femenino, más que cuando hablamos de tecnologías convencionales, esto es muy importante. Además, la brecha salarial es menor, y eso también es muy importante. Y la existencia de asociaciones como AEMENER, Asociaciones de Mujeres por la Energía, para la Energía, son muy importantes para difundir, para hacer llegar a las niñas, a los jóvenes y a las nuevas formaciones que van a ser necesarias. Un último ejemplo, gracias a las medidas de apoyo en los últimos cuatro años, podemos decir que el 40% de los puestos de trabajo comprometidos para proyectos empresariales en comarcas mineras, cuando hablamos de comarcas mineras, son comarcas tradicionalmente marcadas por la masculinización del trabajo, el 40% es empleo de mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria de Estado. Sus comentarios han sido relevantes. Hemos tomado nota de las actividades que ha llevado a cabo España. Cambiemos de continente en nuestra sesión. Tenemos presencia internacional. Escucharemos ahora a Sheila Oparocha, quien es la directora de la Red Internacional de Género e Energía Sustentable. Energía. Y que está aquí con nosotros para compartir sus puntos de vista. Muchas gracias por haberme invitado a esta notable sesión. El aprovechamiento de los ODS en la cumbre de los ODS en septiembre de 2023, reconoció que los ODS, específicamente el 7 que trata de la energía, es uno de los ODS que produce más beneficios compartidos y sinergias con otros ODS. Incluso el ODS 5 sobre el género. Sin embargo, la realidad que enfrentamos hoy por hoy es sombría. A partir del informe de ONU Mujeres y la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a menos de que aceleremos el progreso para el 2030, se estima que 341 millones de mujeres y niñas no tendrán acceso a la electricidad, 85% de las cuales habitan en mi continente, África. La ausencia de una cocción ecológica de los alimentos perpetúa el ciclo de la pobreza y refuerza la disparidad de género. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un marco de cinco puntos implementado por energía que puede favorecer a que las mujeres sean impulsoras de una transición energética limpia, justa e incluyente. En primer lugar, tendríamos que priorizar poner fin a la pobreza energética. Esto quiere decir que tendremos una perspectiva, no dejar a nadie atrás, que atienda a las mujeres especialmente y que sea intencional. No nada más aumentar el acceso que tengan a la toma de decisiones y a la propiedad de los productos y servicios sustentables. El modelo PMUY de la India es un buen ejemplo, ya que ha facilitado combustibles ecológicos a miles de viviendas rurales a través de transferencias directas de efectivo a las cuentas del Banco de Mujeres Registradas. En segundo lugar, tendríamos que ofrecer oportunidades paritarias para que las mujeres puedan aprender más, para que puedan tener empleos productivos y dignos. Para ello, en el sector energético todavía hace falta más presencia de la mujer, a pesar de los claros beneficios de tener una fuerza laboral diversa. Para aprovechar los millones de trabajos que ofrece la transición energética limpia, tendríamos que tener más mujeres en las áreas de las matemáticas, ingeniería y tecnología, e igualmente que sean remuneradas de una manera equitativa. Igualmente, estos entornos tendrían que ser más favorables para las mujeres, con políticas que tengan una cero tolerancia para el acoso sexual y que sean más abiertas a tener recursos que den cabida a que las mujeres tengan una vida familiar y laboral. Al igual que estas políticas atiendan la seguridad y la movilidad de las mujeres. En tercer lugar, se necesitan tener más inversiones inteligentes en materia de género. Además, todavía hay infraestructuras que no abren la puerta a estos modelos. Por ejemplo, solamente el trabajo que ha hecho Energía, mi organización y otras dos organizaciones de mujeres en el sur mundial, Solar Sister y Frontier Markets, en menos de 10 años, 42 mil mujeres emprendedoras en el área de la energía en África y Asia han recibido apoyo y han dado acceso energético a 21 millones de consumidores en países de renta baja. A pesar de estos impactos tangibles, menos del 13% de las inversiones fuera de la red llegan a compañías encabezadas por mujeres a partir de la asociación Off-Grid Lightning. En cuarto lugar, necesitamos crear políticas energéticas propicias y mercados energéticos. Igualmente, que sean paladines de la igualdad de género, para que creen vías para que las mujeres a nivel individual y en manera colectiva puedan participar de una manera más cuantiosa. Las organizaciones encabezadas por mujeres y el financiamiento que atienda las necesidades de género tendrían que ser la base de estos modelos para que estos lleguen a buen puerto. Tendríamos que aumentar nuestros esfuerzos para aumentar el género en la cooperación climática y energética a nivel internacional. Es preocupante que para el término de la energía, solamente el 18% de la asistencia para el desarrollo se especializa en género comparado con el 45% en general. Para terminar, tendríamos que tener más responsabilidad en el tema del género. Al establecer de una manera obligatoria que se recaben datos segregados por sexo y se revisen los indicadores específicos de género en todas las intervenciones de transición climática y energética para que no tengamos, teniendo todos estos huecos tan marcados. ONU Mujeres ha señalado que la ODS-7 es el único ODS que no incluyen indicadores de género para medir el progreso. Esto genera una gran frustración, ya que se ha reconocido que la igualdad de género es clave para tener éxito en la consecución de los ODS que tienen que ver con energía. De aquí a futuro no tendríamos por qué repetir los errores del pasado después de la agenda, posteriormente hasta el 2030. Hacemos una invitación a la Agencia Internacional de Energía y a las demás agencias encargadas de los ODS para que muestren el liderazgo y que en la próxima cumbre para el futuro lo manifiesten, ya que necesitamos un futuro energético limpio, pero igualmente justo en materia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Oparocha. Bien. Ha estructurado usted sus ideas de una manera notable. Bien, escucharemos en tercer lugar a Marcelino Madrigal, quien es el coordinador de la División Energética del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Nos genera gran interés? ¿Cómo es que el Banco Interamericano de Desarrollo atiende el tema de la desigualdad de género? Señor Madrigal, le escuchamos. Señoras y señores, muchas gracias. El Banco Interamericano de Desarrollo fue una fuente principal de financiamiento en América Latina y el Caribe. Quisiera mencionar tres pilares de nuestro trabajo para avanzar la igualdad de género en esta transición energética. El primero tiene que ver con las políticas públicas. El Banco Interamericano de Desarrollo fue el primero en tener normas de género en nuestras evaluaciones de proyectos. Como consecuencia, nuestras intervenciones no tendrían por qué exacerbar las disparidades de género. Nuestros planes de acción de género han fortalecido labores para que el género esté presente y alineado. ¿A qué me refiero con alineado? Es decir, que se tienen que identificar las brechas de género en los recipiendarios de montos de financiación para que estos recursos se repartan de una manera equitativa y asimismo tengan un marco de revisión. Nuestras operaciones de financiamiento en el sector energético sabemos que inciden en las políticas de compañías en materia de género. Les pongo un ejemplo. En Chile, como parte de una política que se ha emprendido para la transición energética con el liderazgo del señor Pardo que nos acompaña, se hicieron refuerzos para tener paridad de género en sectores energéticos y en los consejos del sector energético con participación de la sociedad civil con miras para tener más equidad en los indicadores de género y contrataciones públicas en el sector energético. En Brasil, por ejemplo, la compañía de distribución Santa Catarina implementó la primera política de diversidad de género en esta empresa que genera energía para tener presencia de más de 400 mujeres en sus plazas. Además, nuestros esfuerzos han dado pie a que 22 compañías hayan participado por primera vez en sus países para tener políticas de discapacidad de género. Así es que nosotros empezamos con una política de no causar daños. Ahora hemos hecho cambios para tener políticas de paridad de género. Desde el 2021, cualquier operación de financiamiento en el sector energético se ha alineado a las políticas que hemos trazado. Esto es lo que hacemos en términos de políticas públicas. Un segundo pilar importante de la transición energética es la inversión que se hace para el acceso a tener electricidad que afecta de manera desproporcional a las mujeres. Aunque América Latina y el Caribe han aumentado a una cobertura del 90 por ciento, tenemos todavía 60 millones de personas sin acceso a la electricidad. En los últimos años hemos hecho posible que 7.2, 7 millones 200 mil personas tengan acceso a la electricidad. En América Latina y el Caribe es una región en vías de desarrollo que está casi cerca del acceso universal a la energía y con la energía más limpia del planeta. Esta es una señal que hace darnos cuenta de que es posible la transición ecológica. Ahora, el alineamiento que tenemos con las pautas de la OIT, el acercarse a las emisiones netas ceras podría crear 50 millones de trabajo. Y las empresas de generación de energía en América Latina han especificado que quienes contratan a más mujeres tienen un aumento en el capital. Para tener esas nuevas plazas se requieren nuevas habilidades. Y es el tercer pilar de nuestro trabajo. Estamos invirtiendo en las personas, en su capacitación y en Honduras, por ejemplo, en Guyana, el Banco Interamericano de Desarrollo ha capacitado a 300 mujeres en el mantenimiento de paneles solares en las azoteas de las viviendas. También en América Latina estamos capacitando a mujeres chofer para que puedan conducir autobuses. Se van a capacitar a 150 mujeres más para que puedan cubrir a nivel regional las rutas. Y de esta manera tendremos más presencia de las mujeres conduciendo autobuses eléctricos. En Jamaica, con el apoyo de Japón, estamos apoyando a más de 400 personas para capacitarse como mecánicos para el mantenimiento de los vehículos eléctricos con gran proporción de mujeres. En colaboración con el Fondo para el Clima, tenemos un fondo de 450 millones para fomentar la movilidad eléctrica en nueve países en la región. Y con esto se aumentará la creación del Consejo Sectorial de América Latina para generar habilidades en materia de vehículos eléctricos. Y esto agilizará la transición energética limpia en América Latina. Por supuesto que tenemos muchos más retos que tomar en cuenta, ya que las mujeres y las minorías todavía no están representadas al 100 por ciento. Y esto nos hace identificar las posibilidades de todo lo que se puede hacer en la región. Estos son recursos que nos falta explorar. Hace un par de semanas, el BID adoptó una nueva estrategia institucional que aumentará su capacidad de financiación, pero al mismo tiempo lo que era de tener más impacto. El BID Impact Plus es la primera estrategia del banco que hace que la transición justa sea un principio esencial. Seguiremos apoyando a las mujeres la igualdad de género en el sector energético y estamos dispuestos a aprender de todas sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Madrigal. Muchas gracias, señor Madrigal. Gracias por su compartir con nosotros lo que ha hecho el BID en América Latina y los proyectos que tienen en mente. Bien, ahora pasamos con nuestra última ponente esencial, otra voz clave de África. Invito a la señora Berta Dalmani, quien es la directora ejecutiva de Mujeres Africanas en la electricidad y la potencia. Le damos la palabra, señora Berta Dalmine. Muchas gracias por invitarnos. Nos da mucho gusto participar en los diálogos que organiza la Agencia Internacional de Energía. He titulado el tema de mi presentación, Empoderamiento de Grupos Marginalizados, Catalizador para la Transición Energética Ecológica en África y el Desarrollo Económico. Sin la minería no habrá emisiones netas cero, aunque la minería sin impacto es imposible, la minería podría ser responsable. Por lo tanto, se requiere un cuidado, equilibrio de los retos económicos, ambientales, políticos y sociales. Lograr las emisiones netas cero para el 2050 quiere decir que tenemos que desfasar el uso de los combustibles fósiles en menos de 30 años y no lo podríamos lograr sin el cobre. En esa travesía a las cero emisiones netas, la electricidad es nuestra herramienta principal, es la columna vertebral del sistema eléctrico y para ello me refiero al cobre y los minerales críticos que la mayoría se encuentran en nuestro continente. Una transición energética ecológica centrada en las personas a nivel mundial en donde nadie se ha dejado atrás. Las mujeres, la juventud y las personas con discapacidad tendrían que estar al centro de cualquier transición y de esta manera asegurarnos que tengan una participación económica digna en todos los sectores y para ello se requiere cambiar totalmente nuestras convicciones y nuestras perspectivas. Las mujeres tienen una función de catalizadores en el desarrollo económico ya que son consumidoras de distintas manifestaciones energéticas como emprendedoras y trazan políticas al apalancar su entendimiento contextual y de sus comunidades. Las mujeres contribuyen de una manera cuantiosa al diseño de políticas públicas, a la formulación de estrategias y su implementación. El acceso de las mujeres a la energía y su consumo sirve de catalizador a distintas actividades económicas ya que impulsan la productividad y el desarrollo en distintos sectores. Abordemos el caso de África sin energía, sin el acceso a la energía asequible y ecológica no habrá transición alguna. Las mujeres africanas representan un amplio repositorio de potencial de emprendedurismo, talento y resiliencia. Los y las líderes tendrían que reconocer el potencial que tienen las mujeres al impulsar el desarrollo económico en distintos áreas que cuenta con indicadores. Este efecto multiplicador necesita un ecosistema para que pueda florecer y por eso tendríamos que aprovechar este potencial y utilizarlo como la fuerza motriz detrás del éxito de África. En África, las mujeres representan el 58% de los autoempleos y contribuyen aproximadamente en un 13% al PIB del continente. Y quisiera resaltar el impacto económico tan significativo que tienen. A pesar de esta contribución sustancial, las mujeres emprendedoras enfrentan el caso de la financiación que no es suficiente. Y se estima que estamos hablando de una falta de 42 mil millones. Por lo tanto, hace falta una oportunidad. Aquí la pregunta que habría que plantearnos es cómo catalizar este cambio. Analicemos el acceso al financiamiento. Las redes industriales de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, tendrían que tener la posibilidad de tener más recursos operativos financieros para ser el ente que implemente las iniciativas de desarrollo social y económico del sector privado y público. Necesitamos intervenciones para desarrollar capacidades de dichas entidades para fortalecer las estructuras gubernamentales que reciban el financiamiento de alto impacto climático para que puedan aprovechar los recursos de la mejor manera. Las potencias mundiales tendrían que designar medios financieros reales para tener un impacto real, para que dichas entidades puedan implementar iniciativas de gran alcance, tanto en mercados nacionales como a nivel regional. Veamos algunos ejemplos que se pueden implementar en todas estas redes para tener un impacto que vaya a lo largo del continente. Tenemos iniciativas educativas para poder enseñar esa definición de lo que importa tener una cadena de suministro emergente de manera transversal que afecte de manera positiva a los productos, servicios, soluciones y que sea un concepto que se utilice de manera general con metodologías en los mercados nacionales para que hablemos el mismo idioma. Desarrollar habilidades para la transición energética justa para África para que los y las emprendedoras puedan utilizarlos. Igualmente, las compañías generadores de energía y las comunidades revisar igualmente los ecosistemas básicos y objetivos con recursos humanos y financieros para revisar los planes de estudios e incluyan las cadenas de valor para la energía ecológica y otras transiciones para que se sienten las bases de las transiciones justas y para cerrar el acceso a la tecnología. Apoyar las iniciativas que creen la capacidad de ofrecer mantenimiento y mantener las operaciones en los mercados domésticos se deben de importar aquellas tecnologías y maquinaria y soluciones y sistemas de la energía limpia. No habría que ver con malos ojos la importación de productos. Lo que no está bien es hacer una disrupción y desplazar a los mercados locales. Trabajemos de manera conjunta para que podamos tener las habilidades necesarias en esta transición y demos la oportunidad a las poblaciones locales, una oportunidad justa para participar en estos, en estas cadenas de valor que se están creando. Como pueden ver, hacer que los grupos marginalizados estén al frente y transversalicemos su participación es más allá de una obligación moral. Es un imperativo económico y comercial. Cambiemos la manera de hacer las cosas para que no nada más nos gastemos las ganancias del futuro corrigiendo los errores que podamos incurrir hoy. Muchísimas gracias, señora Dlamini. Gracias a todos los oradores que son fuente de inspiración para nosotros y que han compartido su punto de vista con muchas informaciones y sobre todo con un punto de vista muy alentador. Me gustaría darle la palabra a todos. Vamos a abrir el debate. Gracias, señora Dlamini. Gracias, señora presidenta. Bueno, nos han hablado de los temas tan importantes en este sector y puedo recordarles cuáles son los datos que tenemos en la OIT desde la implementación del Acuerdo de París. Sabemos que podemos crear hasta 29 millones de empleos, pero solo 6 millones se prevén sean femeninos. Sin embargo, un 32% de esos empleos van a ser en las renovables y esto es más que un 22% del sector del petróleo y del gas. Y en el sector fotovoltaico llegamos hasta un 40%, todo eso es sumamente alentador. Con lo cual, tenemos que pensar en el hecho de que nuestras acciones pueden duplicar y pueden mantener las desigualdades actuales o bien pueden permitir un cambio, una mejora del sistema. Obviamente, tenemos que hacer todo lo posible para luchar contra la discriminación y las desigualdades en el mercado del trabajo, no solo las desigualdades de género, sino las que tienen que ver con otros aspectos de discapacidad u otros. Imagínense, una mujer en situación de discapacidad, un grupo indígena, ¿qué tiene que superar para poder tener acceso a lo necesario? Tenemos que esforzarnos por incluir todos estos aspectos. Por ejemplo, luchar contra el trabajo no remunerado de las mujeres. Tenemos que actuar a nivel de la formación, capacitación, formación profesional y todo lo necesario para acompañar esas nuevas políticas ecológicas. Tenemos que hacer todo lo posible para que las mujeres, las niñas, mujeres puedan tomar las riendas del futuro en sus comunidades. Tenemos un proyecto para los empleos verdes en regiones específicas. Por ejemplo, las mujeres que pueden ser contratadas en el sector de la acuacultura y pueden promover un acceso también a la protección social. Esperamos que este proyecto nos confiera un saber que será utilizado más adelante para contribuir al futuro verde. Sabemos que todo el mundo se merece un trabajo decente con una igualdad de remuneración por un trabajo de valor igual. Sabemos que no tenemos que dejar a nadie atrás. Esto forma parte del ADN de la OIT y debe formar parte del ADN de todas las organizaciones aquí presentes. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Carolina Basuán, de Argentina. Basuán, lo de. Muchas gracias por la invitación a la Agencia Internacional de Energía. Gracias por tener aquí también presente en esta mesa tan importante la voz de las ciudades y de las redes de ciudades. Yo represento no solamente a Argentina, sino al Foro Regional de Alcaldes de América Latina, del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, una alianza que tiene 13.000 ciudades trabajando en el mundo en 45 países por la acción climática. Y la verdad que creemos muy importante estos espacios y agradecer porque en cada una de esas ciudades hay políticas públicas que intentan corregir esta transición energética. Y creo que en esta discusión es tan importante hoy algunos números que manifiestan ONU en relación a que si continuamos con esta tendencia, 340 millones de mujeres, el 8% de la población femenina estará en la extrema pobreza. Y creo que la acción es ahora. Y creo que esta mesa donde está el sindicato, el sector público y el sector privado, nos tiene que permitir generar las condiciones básicas para avanzar. Y volviendo a la consulta y a las estrategias, creo fundamental incrementar y establecer liderazgo femenino, no solamente en las ciudades, en los gobernadores y en las presidencias, porque entendemos que las mujeres generan políticas públicas para acompañar la igualdad de género, como comentaban, de experiencias de Chile o de España, que creo que han sido exitosas. Pero también tenemos que participar en promover la participación de las mujeres en los sindicatos y en las empresas para que sea una participación igualitaria, para que no sea una cuestión numérica del 50% y del 50%, sino que sea efectiva, real y con mujeres protagonistas al poder. Por otra parte, creemos importante integrar un enfoque de género sólido con planificación y acciones climáticas en el desarrollo de proyectos, empoderar a las mujeres para que desarrollen economía verde. En nuestra ciudad hemos implementado, junto a la Unión Europea y en la red argentina de municipios, un programa de empleo verde para mujeres con educación con la Universidad Nacional de Córdoba. Y en la transición energética estamos en un proyecto piloto, junto a la universidad también y al sector privado, donde las mujeres producen flores, pero además con paneles solares y están en el espacio de formación, con la energía renovable solar, vamos a hacer un modelo productivo agrícola solar como producción alternativa a lo que es la agricultura en nuestra provincia, que es la principal productora de la Argentina, y creemos que es fundamental. Y una herramienta, para no irme del tema muy importante en esto de interniveles, y que fue reciente en COP28, es esta coalición para asociaciones multinivel de alta ambición para la acción climática, que nos va a permitir a los países, en nuestro caso un poco más complejo en la Argentina, pero a otros poder establecer esta acción multinivel con un único objetivo, que es llegar a los acuerdos de París, donde la transformación sea real, donde haya protagonismo, políticas públicas reales que permitan que las mujeres sean el centro, junto a los niños, porque sabemos que son las más perjudicadas, pero además también sabemos que el cambio climático genera esta doble desigualdad en las mujeres. Entonces creo que JAMS es una oportunidad para todos los que estamos aquí, principalmente para las ciudades. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por haber representado la visión de las ciudades. Ahora, la coordinadora en el marco de la Confederación Sindical Internacional para estos temas. Adelante. Sí, sí. Muchas gracias, señora presidenta. Reiterando lo que ya se ha dicho, quiero recalcar aquí algunos elementos estadísticos. Obvio que en cuanto a las horas trabajadas, las mujeres son las que representan el mayor número de horas trabajadas. Y las mujeres y las niñas representan un 70% de los mil millones de pobres del mundo. Los salarios de las mujeres pueden llegar a ser un 15% inferiores a los de los hombres en el mismo sector. Solo un 11% de los fundadores de empresas son mujeres. Esto muestra cuál es la situación. Ahora bien, en el sector de los combustibles fósiles, las disparidades son más adjuiciantes aún. Se llega a un trabajo no remunerado de hasta un 60%. Por ejemplo, todos los cuidados a niños, personas ancianas, etcétera, que están a cargo de las mujeres. Por eso se tienen que adoptar estrategias para luchar contra esa situación. Primero, se tiene que entender el papel potencial de las mujeres en distintos sectores para contribuir a la adopción de nuevas industrias que emitan menos. Entonces, agricultura, silvicultura y todos estos aspectos tienen que fomentar una participación de las mujeres indispensable para que se adopten las políticas adecuadas y para que haya unas soluciones estructurales. Esto tiene que apoyarse en la inclusión. Dos, fortalecer las capacidades de la adopción de las mujeres y esto pasa por una mayor capacitación. Reconocemos que es importante potenciar la capacidad de liderazgo de las mujeres porque ellas pueden desempeñar un papel fundamental. Es lo que hemos visto, por ejemplo, con la organización CEWA. Tres, aumentar la participación de las mujeres en nuevos ámbitos y potenciar la seguridad del empleo en el sector de la energía verde, la transición energética. Y para concluir, hacer que haya más proyectos liderados por mujeres y que se lleven a una escala superior. Puedo decir que algunas de estas iniciativas ya existen y esperamos que la Agencia Internacional de la Energía lance proyectos de esta índole cada vez más numerosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Botan. Ahora la señora Lossi, que ya conocen, no la voy a presentar. Gracias, señora Presidenta. Simplemente queremos decir que nuestro discurso y nuestra manera de hablar de la transición energética tiene que apoyarse y fundamentarse en una mayor inclusión. La posición y los papeles de la mujer y del hombre en la transición justa tienen que estar bien identificados. Esto es lo importante para que ambos géneros puedan contribuir e impedir desastres en el sector. Todo esto tiene que ser un elemento capacitador. Esto forma parte de la lucha que tenemos que llevar a cabo para una justicia y para una igualdad de género en la transición energética. Como sindicatos tenemos que fomentar la inversión necesaria en las actividades respetuosas del medio ambiente y creadoras de empleo en las cuales haya una igualdad de remuneración y que se promueva la igualdad de género en esas políticas. Tenemos que reconocer así mismo que una transición energética justa y equitativa desde el punto de vista de género tiene que fomentar estos aspectos y tenemos que integrar esa política dentro de las otras. Es decir, que tiene que ser una transición justa para corregir las injusticias existentes desde ya. Muchas gracias, señora Lossi. Gracias. No solo es un punto importante, sino además lo ha presentado brevemente. Muchas gracias. Las mujeres tienen que energizar a las mujeres. Este es nuestro lema. Es una iniciativa del gobierno alemán que hemos lanzado hace ya bastante tiempo y cuando yo estaba en el Ministerio de Energía de Alemania pude hacer la promoción de esta iniciativa. Lo que queremos es que haya más expertos o más bien más expertas femeninas del sector de la energía que examinen las políticas necesarias. Esto es sumamente importante. Algunos de ustedes han estado presentes en el diálogo para la transición energética que se celebró en Alemania y ahí tuvimos una serie de oradores y un 50% habíamos dicho que tenían que ser mujeres y empezamos dándole la palabra a las mujeres. Porque muchas veces se presenta o se invita más bien a los representantes gubernamentales o de alto nivel que son hombres y solo después se da la palabra a las mujeres, pero no ha de ser así. Se tiene que corregir esa disparidad. Ahora, para contestar a las preguntas que usted ha planteado, desafortunadamente en Alemania, como en todas partes, se constata lo mismo, que hay una discrepancia, una gran diferencia en cuanto a presencia de mujeres y de participación a nivel de las decisiones políticas. Con lo cual, es importante adoptar una estrategia para corregir esta discrepancia, esta diferencia y garantizar una contratación justa, equitativa y transparente, apoyar una mejora a nivel de asesoramiento profesional también para que se corrija los sesgos, incluso inconscientes. Y fomentar también la posibilidad de participar a todas las ciudades con una ayuda, por ejemplo, para cuidar de los niños y otros aspectos. Esto pasa también por la negociación colectiva. Es importante comprender los distintos elementos que contribuyen al fenómeno de la desigualdad de género. Y tenemos que disponer de los datos necesarios para poder entender mejor el problema tal y como existe y poder adoptar las medidas exitosas para luchar contra ese problema. Necesitamos más datos sobre la situación de género para entender de manera más completa la situación y poder luchar contra las normas. Disponer de datos realmente desagregados es importante para tener una visión correcta y adecuada de la situación. El recabar datos de esta manera es sumamente importante y poder difundirlos a sí mismo. Necesitamos personal capacitado, lo hemos dicho. Ahora, tenemos una iniciativa para el clima y otras estrategias que he mencionado ya, las mujeres que energizan a las mujeres, pero también tenemos otra iniciativa que es la que tiene como objetivo hacer progresar el objetivo mencionado por nuestra colega de la OIT, y con lo cual no voy a detallarlo ahora. Gracias. Muchas gracias por esa rápida presentación de las iniciativas que se han lanzado en Alemania. Y es importante seguir adelante con estas iniciativas. Ahora le voy a dar la palabra a Snega Satish Hedge, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a favor del clima y de la sostenibilidad. Gracias, señora presidenta. Es un gran honor para mí tener la posibilidad de representar a nuestra organización que aúna a jóvenes profesionales. Y somos varios miles de jóvenes graduados, egresados de la universidad. Somos una organización sin fines de lucro. Y lo que queremos es mejorar el avance tecnológico para el bien de la humanidad. Ahora, sabemos perfectamente que las mujeres están infrarrepresentadas, sobre todo a nivel, a más alto nivel. Y esto obviamente hace que las políticas y los programas no tienen suficientemente en consideración los aspectos de género. Y mejorar los niveles de formación y capacitación en estos ámbitos es imprescindible para que las mujeres puedan contribuir más a esa transición energética limpia. Además, las mujeres son las más afectadas por la pobreza energética. Esto el doctor Virul ya lo ha señalado. No tenemos un acceso suficiente a servicios asequibles en el ámbito energético. Y la ingeniería eléctrica y tecnológica en el sector en el que yo trabajo, por ejemplo, a lo largo de mi trabajo de doctorado he podido constatar que no hay una presencia suficiente de mujeres en este sector. Y esto lo ha dicho Sara también antes. Vemos que se ha de cambiar la tendencia social. Hay más hombres todavía en los sectores científicos mecánicos y otros. Es verdad que se han desplegado ciertos esfuerzos para cambiar o corregir esta situación, pero queda mucho por hacer. Es importante que los jóvenes profesionales y las mujeres jóvenes profesionales estén en el centro de los programas que se lancen para corregir esto. Mujeres ingenieras que puedan centrarse en la promoción de la inclusión de género en el sector de las disciplinas científicas, tecnológicas y de la ingeniería. Es importante capacitar y permitir la autonomización de las mujeres, empoderar a las mujeres en estos sectores. Es importante para que puedan contribuir al sector energético y trabajen en los ámbitos de cooperación, investigación, desarrollo y también en el marco de ONGs. Para concluir, diré que distintas partes implicadas han de contribuir a todo lo relativo a la transición energética limpia y que mujeres y las organizaciones de mujeres del sector académico, industrial u otros tienen que cooperar. Todo esto es importante para tener los puntos de vista más diversos que contribuyan y para que todo esto se encuentre en las políticas que sean adaptadas. Solo así podremos garantizar que se adopten estrategias limpias de transición energética que tomen en consideración las necesidades específicas de las mujeres. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Shrestha Banerji, directora de Just Transition iForest. Y espero que no me haya equivocado con su nombre y apellido. Y si me equivoqué, discúlpenme, por favor. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Se ha mencionado bastante ya, pero en eForest nosotros tenemos una perspectiva de abajo hacia arriba. A partir de nuestra experiencia al trabajar a nivel de base en los últimos cinco años hacia la transición energética, quisiera resaltar dos elementos de suma importancia. En primer lugar, cuando una solución se basa en el género, es necesario marcar la diferencia entre las mujeres que trabajan en un trabajo formal y en un trabajo informal, y se tendría que reconocer dicha diferencia. En segundo lugar, las mujeres que trabajan en áreas rurales y las urbes, ya que de alguna manera hay grandes diferencias que tomar en cuenta. A la hora de definir las intervenciones, tome nota en sus intervenciones que se resalta reconocer las disparidades. Y en ese sentido, tengo lo siguiente que decir. En el diseño de intervenciones, tendrían que medirse los impactos que se vivirán por parte de las mujeres en esta transición. Es importante resaltar el impacto de las mujeres con trabajos informales, ya que no hay detalles, no hay datos, se entiende poco su situación, y en su mayoría de los casos estamos hablando de mujeres migrantes. Por lo tanto, se requiere colaboración y es una buena oportunidad para los gobiernos, para los centros de investigación, organizaciones como la nuestra y muchas otras presentes aquí para generar dichos datos que hacen falta. En segundo lugar, se requiere un proceso formal de tener un diálogo social y de participar. En teoría, el diálogo social suena muy bien, pero ¿cómo se implementa? ¿Cómo se mide la participación de la mujer? ¿Y cómo se toman en cuenta sus perspectivas? He participado en infinidad de foros en donde hay mujeres, pero no toman la voz y sus perspectivas no se incorporan en los resultados. Es muy importante sí escuchar las voces de la mujer, pero que se incorporen sus perspectivas. Uno de los mecanismos podría ser fortalecer la participación que tienen las organizaciones de base, ya que una organización externa tal vez no sea la mejor vía. Podría ser, sí, el primer paso para habilitar las iniciativas, pero no la organización idónea. Además, quisiera agregar que las mujeres son emprendedoras. En la India hay un programa que se basa en la microfinanciación para crear proyectos productivos. Han sido proyectos de gran éxito. Se han generado sectores, no nada más el sector energético, pero si se consideran los procesos en los que se puede diversificar, las mujeres podrían tener mejores empleos si se les da la oportunidad de emprender en el sector energético, que de momento no tienen tanta presencia. Muchas gracias. Tengo en mi lista a tres oradores más. Embajadora de Canadá, por favor. Muchas gracias por ofrecerme el uso de la palabra. La igualdad de género es una prioridad básica para que las mujeres, las niñas alcancen la igualdad social. Es la base desde nuestro punto de vista para tener una sociedad incluyente y sustentable. Después de escucharles, sabemos que todavía tenemos que trabajar infinitamente y de ahí la importancia que el desarrollo económico le llegue a todas las personas. El empoderamiento de la mujer y que la mujer esté más representada en el sector energético es esencial para tener un futuro de bajas emisiones de carbono. Y no voy a repetir las cifras que se compartieron por parte de la OIT y pues nos hacen ver que el camino es largo. Para atender este reto, el gobierno de Canadá preside la iniciativa de igualdad en el sector energético, en donde hay presencia ministerial hacia el uso de tecnologías ecológicas y la Agencia Internacional de Energía para que a nivel mundial se haga la transición energética. En cuanto a la iniciativa de la calidad energética, tenemos una campaña y le pedimos al sector público y privado para que avancen la igualdad de paga, la igualdad de oportunidades y la paridad en el sector energético de aquí al 2030. Algunos de nosotros ya se nos ha hecho la pregunta qué tanto importan los indicadores. Bien, pues los indicadores nos pueden ayudar a identificar el progreso a distintos niveles. Así es que les invito a considerar esta iniciativa y como lo mencionó mi colega de Alemania, los datos desagregados son esenciales para poder llegar al punto que hemos definido. Desde que se lanzó hace un lustro, la campaña ha llegado a 22 firmantes a nivel del mundo, muchos representados en esta mesa, con una base de firmantes que dedica sus esfuerzos a cubrir el espectro energético. La campaña se lanzó a partir de una autoevaluación para indicar los avances en qué tanto se ha avanzado en la inclusión, la diversidad, la inclusión y las políticas que se han previsto de aquí al 2030. Seguimos con interés este trabajo con nuestros asociados internacionales para hacer que nuestra ambición sea mayor, para que esta campaña vaya más allá del 2030 y se vincule con otras plataformas de objetivos afines. Quisiera añadir otro elemento de importancia que ya se mencionó. Hay distintas lagunas todavía a lo largo y ancho del planeta y hemos visto recientemente los informes que han aportado la juventud, y me da mucho gusto que estén aquí presentes. El informe que se presentó en América del Norte y en Europa se ve un regreso a las normas tradicionales por parte de la juventud, y esto nos invita no nada más a atender el sector energético, sino la imagen que tenemos en las plataformas digitales. Así es que podríamos analizar igualmente ese retroceso que estamos viendo por la imagen que se da del sector energético. Así es que hago una invitación a que las partes presentes en esta mesa participen en las iniciativas que he mencionado. Si no lo han hecho todavía, que muestren su interés para poder tener participación en estos esfuerzos como Igualdad de aquí al 2030. Les hago la más atenta invitación para las personas que quieran hacerse parte de nuestra iniciativa, que me contacten. Muchas gracias, embajadora. Juan Jung, el coordinador del ODS-7. Coordinadora, muchas gracias, moderadora. Este es un diálogo intergeneracional y por lo tanto les agradecemos de tener presencia de la juventud en el sector energético. Queda claro, tener una transición energética inclusiva e integradora. Y reiteramos el proceso de abajo hacia arriba como clave para asegurar que nuestro futuro sea estratégico. Además de tener el capital tecnológico, social en el centro de la transición, no hay que subestimar lo tan importante que es invertir en la juventud y las comunidades locales. Fomentar a nivel local la transición podría acelerarse este proceso mismo de la transición energética limpia. Una iniciativa que hemos identificado a través de nuestro grupo de jóvenes son lo que han hecho en Pagaque. En Tanzania lo que han hecho es electrificar viviendas al reciclar baterías. No nada más esto apoya las iniciativas, sino que ha creado empleos, ya que se contrata a mujeres de las comunidades locales. Aquí tenemos un ejemplo del poder transformador de las iniciativas de base encabezadas por mujeres. Dichas soluciones no están bien representadas. Debo decir, reconocemos que las mujeres son un recurso que no ha sido explorado. Además del conocimiento indígena que tenemos repartido por todo el planeta, tenemos aquí elementos sociales que podrían aportar en este proceso de transición energética enormemente. Igualmente, hay talento local creado por parte de las mujeres, de los niños, los ancianos. Aquí tenemos la posibilidad de escalar iniciativas que tienen que ver con la inteligencia artificial que podrían ser documentados y figurar en nuestras bases de datos antes de llevar a cabo análisis que no toman en cuenta lo que ya se ha hecho, específicamente en aquellos lugares donde la inversión es elemental. Quisiera resaltar la importancia de tener esfuerzos conjuntos como el que ha emprendido la Agencia Internacional de Energía, las asociaciones de jóvenes en donde hay cabida para observadores que compartan la perspectiva local. Además, es sumamente importante que los datos técnicos nos den la posibilidad de aprovechar la información disponible para identificar las soluciones a nivel macro y micro sin que se afecten los trabajos. Hay una gran necesidad de ver desde la óptica del género las iniciativas para que las mujeres no nada más se les incluya por cumplir con un requisito, sino que realmente se identifiquen las lagunas que hay en este proceso para que las mujeres sean también partícipes de la configuración de las soluciones en esta transición energética. Muchas gracias. Muchas gracias por su punto de vista. No quisiera cerrar esta sesión sin que escuchásemos a un hombre. Por favor. Lo siento mucho. Ya sabemos que las mujeres hablamos sin parar. Escucharemos a Andy Deacon, que es el codirector del Pacto Mundial de Alcaldes. Tiene usted tres minutos. Muchísimas gracias. Andriana, pues aquí un hombre caucásico, adulto, ha pedido la palabra. A ver qué tal me va. Bien, un par de puntos que quisiera compartir y segundo a Pazualdo. Quiero decirles que los datos y la investigación, tal y como se ha resaltado en esta sesión, son importantísimos. El Pacto Mundial de Alcaldes tiene una agenda definida para tener un vínculo entre las ciudades y la ciencia y de esta manera tener programas específicos a cada ciudad. A finales de año, tendremos un panel científico y expertos reuniéndose en Montreal en septiembre. Se darán a la tarea de revisar el marco definido en su momento y cubrirá las áreas de igualdad y género. Así es que abrimos la puerta a sus contribuciones para dicho ejercicio. Igualmente, a través de la Comisión de Transición Energética y Ecológica, centrada en las personas, sabemos que podremos colaborar. Y el trabajo de la Agencia Internacional de Energías seguramente aportará a este informe especial de las ciudades y que será incorporado en el séptimo ciclo de sesiones del IPCC, del GIEC. Y esta es una oportunidad de incorporar la perspectiva urbana en este análisis. En segundo lugar, quisiera comentar lo importante que es identificar las implicaciones de género de no tener una transición energética limpia, consciente del género. Ya lo hemos visto. Los líderes locales, las mujeres, lo han dicho, son las que más se ven afectadas del cambio climático en las ciudades. X.O. ya lo ha dicho. Hemos escuchado cómo es que las mujeres comerciantes constituyen gran parte de la fuerza laboral en distintas ciudades, como el ejemplo que nos puso. Así es que tenemos mucho que compartir. Y me pasó algo igualmente. Lo dijo de una manera más elocuente cuando lo dijo de una manera muy elocuente. Carolina Basualdo, el ejemplo de despeñaderos es claro. Necesitamos una transición equitativa para poder atender todo el impacto que puede tener el cambio climático a todos sus niveles. Ahora, la gobernanza en todos los niveles es esencial en la COP28, impulsado por la presidencia del COP28 y las asociaciones de alto nivel. Tuvo el apoyo de 17 delegaciones negociadoras del Acuerdo de París. Aquí tenemos otra vía para que los gobiernos colaboren de manera conjunta a nivel regional y mundial. Así es que igualmente quienes quieran participar tienen la puerta abierta para que de esta manera las voces de las mujeres se vean reflejadas y tengan eco en dichos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecer a todos los presentes por esta conversación tan ilustrativa. Escuchamos ejemplos que seguramente generarán más preguntas y esto dará pie a intercambios bilaterales, seguramente. Resumir no será fácil, pero haré mi mejor intento. Tome nota lo siguiente. Los datos son cada vez más vitales para cualquier proceso de toma de decisiones en cuanto al empleo de las mujeres, el nivel de pago. Es decir, las políticas conscientes del género se basan y tendrían que basarse en los datos y eso sería de los primeros emprendimientos a rescatar. La discriminación tiene que evitarse a toda costa. Lo escuchamos en distintos comentarios. Es necesario que las mujeres reciban una paga y trabajo digno y el trabajo sea equitativo entre hombres y mujeres. La participación económica, política y social en el marco de la generación de políticas públicas asegure la presencia de la mujer a largo plazo en la fuerza laboral y en todos los niveles, tanto a nivel urbano y rural. El acceso al financiamiento también fue un tema que se repitió. Y gracias al BID por mencionarlo, el empoderamiento de la mujer y asegurar su participación en los diálogos sociales. También se mencionó y quisiera cerrar esta sesión con un agradecimiento. Escucharemos a Jane en este momento, quien nos dará algunos anuncios. Una vez más, les agradezco que hayan hecho esta sesión, una sesión dinámica. Muchas gracias.